Y por él me dieron por ella, que me gustó de las nuevas formas de llegar La bandera registering al alinear la bandera тобing y con mi canal Y sin bueno mi canal 등 y con mi canal Si no me gustó de por hoy, el señor va a ayudar La bandera Arbeitsigna